Todavía no te he contado cómo acaba la comida de Navidad en mi casa. ¿Como el Rosario de la Aurora? Que no, hombre, que somos civilizados. Acabamos jugando al bingo siempre. ¿Y quién gana? ¿Tú? No, mi madre, que no sé cómo se las apaña, pero siempre, siempre canta bingo. ¡Jatinto bingo, que tengo otro bingo! Gracias, Cris. Siempre me haces reír. Ay, si entiendo que estés así. Es más, comprendería que no te apeteciera venir al paripé de comida de casa de mis padres. Para nada, que no. Lo prometido es deuda. Además, me apetece mucho conocer a tu familia. ¿No? Sí, la última vez que coincidí con ellos fue en el entierro de Rodolfo. Ay, perdona, perdona. No es que me pasa todo el rato, me sale el nombre y no... Cleonin, que no pasa nada. Faltaría más que te tuvieras que morder la lengua hablando de Rodolfo. Era tu mejor amigo. Pero no me cambies de tema. ¿De qué tema hablas? ¿A qué viene ese interés por conocer a mi familia? No lo entiendo. Pues no sé. Supongo que tengo curiosidad por saber de dónde sale esa personalidad tan peculiar tuya. ¿Qué? Sí, mi mejor amiga y mi gran desconocida. Vaya tontería. Tú lo sabes todo de mí. Ya, ya. Si tú lo dices. Por cierto, tengo un poco de miedo de desentonar entre la alta suciedad. Anda, ya. No, no, no. Mira, mientras no hables ni de política ni de religión, todo va a ir bien. Bueno, y no se te ocurra llevar un brazo de gitano. ¿Por qué? Bueno, es una historia con mis hermanos. Y prepárate... ¿Qué? ...para el interrogatorio de mi madre. Te va a bombardear. ¿Dónde conociste a mi hija? Tranquila, le diré que te conocí en la facultad y que me enamoré de ti nada más verte. Pero como estabas con otro, me tuve que conformar con ser tu amigo. Lenin, ¿cómo le gastes esa broma a mi madre? Nos organiza una boda en menos que canta un gallo. De verdad, por favor, ¿eh? ¿Te vas a arrepentir? Tendrías que haberte visto la cara. Bueno, entiéndeme. Tendrías que... Tendrías que...